El luchador mexicano, Pirata Morgan, recibe de parte del abogado Mario Dávila una obra de arte con la imagen del luchador como reconocimiento a su trayectoria en la lucha libre de más de 40 años. Bueno, aquí es un honor tener aquí al Pirata Morgan porque vamos aquí a presentar esta creación del artista, artista aquí local de McAllen, Tony. Y este cuadro es un homenaje aquí al Pirata que es una leyenda de la lucha libre y pues para mí fue una oportunidad de apoyar a las artes y aparte al mundo de la lucha libre. Pirata Morgan se siente muy orgulloso de tal reconocimiento presentado por su gran amigo el abogado Mario Dávila y nos cuenta su sentir al respecto. Este equipo que me pusiste aquí es el que usé en 10 años en AAA y este parche es el que inclusive es el que usaba en AAA porque este ya es un poquito diferente, pero me gusta mucho porque es parte de mi carrera luchística, por decir tan solo con este equipo tuve 10 años trabajando en una empresa que era la AAA y para mí eso es algo que en realidad me valoro mucho porque muy pocos recuerdos tengo de este personaje. Como va uno variando, va uno evolucionando la lucha libre, también tienes que ir mejorando tu personaje, pero muy agradecido al abogado Mario Dávila por el detallazo y más que nada también que me dibujaste a las muchachas también, mira. Son ellas me imagino, igual de bonita, muchísimas gracias, gracias abogado por el detallazo. Y este se va para México, tengo allá, pues quiero que toda la gente sepa, tengo mi cuartito de todos mis campeonatos, trofeos que me han dado, recuerdos del público que también me has hecho llegar muñequitos y póster y también de niños que me dibujan, ahí tengo un cuartito para, el día que ya no esté el Pirata Morgan, ahí va a estar ese pequeño museo, pero este va a estar en medio. Muchísimas gracias abogado. Pues primero que nada porque admiro mucho aquí al maestro, al maestro Pirata Morgan, he sido fan desde que empezó de su castroquera, desde que lo hemos visto por muchos años y aparte pues también me gusta mucho el trabajo que hace el artista Tony de Osoriar y entonces pues fue una gran idea que él tenía y para rendirle homenaje por su trayectoria que ya son más de 40 años. Ya más de 40 años, 41 ya, con la pandemia. Ok, no, bueno, sí, 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 y aparte pues los que recordamos al Pirata cuando traía esta imagen fue cuando pues casi su cinisco estaba con la triple A. Sí, cuando sube con la triple A es lo que le comentaba, que este cuadro me recuerda 10 años de mi trayectoria, porque fue el único, casi el único equipo que usé en triple A, cambió un barrio un poquito cuando mis hijos también surgieron en triple A, pero esto fue casi, y combina con los colores del licenciado también que siempre rojo y negro son, yo creo que son sus colores favoritos porque sus logotipos de él son siempre rojo y negro, entonces pues ahora sí quisimos ahí mancuerna para que se viera bonito, muchísimas gracias este abogado por el detallazo y pues más que nada por lo que dice aquí, ¿qué dice? Pues ahí me embarraron, también dice Mario. No, pero aquí abajito, perdón. Presentes. Por el presente, que dice Mario Dávila, da el presente al Pirata Morgan y eso para mí es muy importante, gracias. Y de las muchachonas que nos dicen, es lo que les digo que me las dibujó también, pero como que les pusiste mucha ropa, para la próxima por favor, muchísimas gracias. ¿Qué tal para usted ver esta obra de arte y que ahora sí que lo honran con darle este reconocimiento? Pues fíjate que la verdad sí me honra y sí me sorprende, porque nunca nadie me había hecho este detalle, así nadie, nadie en toda mi carrera luchística, sí ha habido mucha gente que sí me ha regalado pues fotitos, muñequitos, dibujitos de niños que me dibujan o a veces gente también que me dibuja, pero no algo así tan especial y tan grande y tan simbólico, más que nada que se tomó de parte de mi carrera, porque muchos me toman, lo toman a veces de una foto y esto fue pintado a mano, entonces para mí es algo muy especial, porque no es algo sencillo, es algo bien hecho, es algo profesional, yo creo que esto no cualquiera, la verdad debe ser alguien profesional así como el joven. El creador de esta obra de arte fue el pintor regiomontano Tony Osoria, de Osoria Art, y para el artista ver realizado la pintura significa un gran orgullo. Le comentaba yo cuando tuve el placer de conocerlo hace unos momentos, que sé diferentes técnicas de pintura, acrílico, acuarela, pintura al aceite, diferentes técnicas para, quería lograr un look retro, pero clásico, un poquito inspirado en los postres de las películas antiguas de acción de los 70, de los 60, de los 80, por eso el Mario Dávila presenta al Pirata Morgan en una película de acción, y aún no se imagina, la gente se imagina lo que ellos gustan. Perdón, me suena así como también, se me imagina como a las películas del santo, los letreros del santo, cuando hacía las películas del santo que anunciaban las carteleras, te acuerdas que decía santo contra las momias, algo así, como para cine esto, no de la época. Exacto, es lo que estaba tratando de conseguir, el diseño igual no es tan, no cae tanto en el realismo, pero es un poquito más ilustrativo el tipo de resultado que ves, y la técnica fue llevada hacia ese lado. Y los colores, tocó la coincidencia muy buena, que nada es coincidencia porque no existen. Los colores de Mario, que son rojo y negro, y los colores clásicos de usted siempre han sido rojo, negro y plateado también usa, pero el rojo y el negro, por ahí el plata y el blanco, pero son los colores básicos, entonces todo amalgó perfecto y todo combinó bien con la idea que queríamos lograr al principio, y más que nada era hacerle un homenaje a usted, yo estoy muy contento de poder hacer esto para usted, igual de que le haya gustado, y es un homenaje, un pequeño homenaje a todas las grandes cosas, a los años y horas y miles de horas de entretenimiento que nos ha regalado. Muchísimas gracias, pues nada más 40 años, 40 años se imaginan, 40 años, pero en esta pura foto, en esta pura foto, son 10 años, 10 años que estuve yo de trayectoria en AAA, porque esto a mí me recuerda a AAA, entonces este equipo, este equipo completo, puro AAA lo usé, y para mí 10 años que estuve en esa empresa, pues obviamente son parte de la historia del Pirata Morgan, 10 años en AAA. Gracias. Informó Isi Garza.